La Vuelta celebró su primera carrera hace 80 años, en 1935, aunque se vio interrumpida por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ganó el belga Gustave Delors. En la década de los 70, con Francisco Rodríguez como concejal de deportes, la Vuelta llegó por primera vez a Estepona. En 2013 una etapa acabó en el puerto de Peñaflanca, donde ganó el checo Leopold Koniv, y en la general acabó con el mayor rojo, Chris Horner. En 2014 la victoria absoluta fue para Alberto Contador. En la presentación se proyectó un vídeo recordando a todos los ganadores desde 1935. La Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Málaga apuestan de nuevo por la promoción a través del ciclismo. Es un gran acontecimiento deportivo, pero sobre todo un gran reclamo turístico y un gran atractivo turístico. Son cuatro etapas que van a salir de la provincia de Málaga. Va a pasar la Vuelta por 11 municipios y por tanto estamos hablando de un acontecimiento muy importante para nuestra tierra. Málaga y el ciclismo están muy vinculados, hay mucha afición al ciclismo en nuestra provincia y el hecho de traer la salida de la Vuelta aquí y todo espectáculo va a ser de las delicias de la afición. El fruto lo hemos recogido este año con más de 10 millones de visitantes en el 2014. Sin duda es una carrera a largo plazo, no es una contrarreloj, pero yo creo que está dando sus frutos y que, bueno, pues muchos éxitos y muy merecidos. Las oportunidades que ofrece la Vuelta ciclista a España, como hemos podido ver en este vídeo, son un perfecto escaparate para poner a la vista de todo el mundo las potencialidades de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga. Estepona recogerá también los beneficios de la promoción en el plano turístico y deportivo, siendo sede en la salida de la cuarta etapa. Y un dato importante que es que la mayoría de los equipos, según me están confirmando, se van a hospedar en los hoteles de Estepona. Y teniendo en cuenta que la Vuelta a España mueve aproximadamente 4.000 personas y van a estar 5 o 6 noches, pues el número de pernoctaciones que nos esperan a los hoteles de la ciudad es sensacional. O sea que la inversión que se hace en esto es bastante rentable. El concejal de deportes destacó igualmente la llegada de la Vuelta a Estepona. Todos sabemos que la Vuelta a Estepona lleva unos 3 o 4 años a un nivel extremo de publicidad y extremo de garantías de éxito a nivel deportivo. Y la verdad que desde que hace varios años la etapa cuenta mucho con municipios de Andalucía, con municipios de la Costa del Sol. La verdad que tiene un gran auge, está teniendo nuevos recorridos, nuevas etapas de montaña. Está siendo un poco diferente a lo que antiguamente era y está teniendo muchísima más expectación que hace años. Juan Antonio López Baeza, que recibió en diciembre una placa de la Federación Andaluza por la labor de promoción con la Escuela de Ciclismo, definió la Ronda Española como una gran carrera que ha ido a más en las últimas ediciones. Son 80 años organizando y si no lo montan ellos es espectacular. Por último, el alcalde de Estepona adelantó ya la campaña de promoción iniciada por el Ayuntamiento. Claro, ya estamos preparándonos, aún faltan unos meses porque es en agosto, pero ya Estepona ya está con la vuelta 2015. La brillante actuación de la Orquesta Juvenil Provincial, dirigida por María del Malmuñoz, puso un brillante broche final a esta presentación.